Tras ser suspendido en 2020 como consecuencia del estado de alarma provocado por la COVID-19, Castilla-La Mancha retoma este año el Premio Regional de Medio Ambiente. Un premio que tiene como objetivo reconocer a aquellas personas o entidades que contribuyen a la conservación, protección y difusión de valores medioambientales. El objetivo no es otro que el de persuadir, el de motivar a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, a las empresas y a la ciudadanía de esta región a aportar nuestro granito de arena para contribuir a ese avance en una Castilla-La Mancha sostenible, en la cual también estamos trabajando de manera decidida desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el día 11 de junio en Albacete. Los interesados en participar deberán presentar sus candidaturas de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta. En total, siete modalidades de reconocimiento. Los Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha de este año reconocerán siete categorías. En estas siete categorías, hasta dos reconocimientos. Dichas categorías son fomento de la educación ambiental, medio natural y biodiversidad, cambio climático, economía circular, energías renovables, movilidad sostenible y eficiencia energética, consumo responsable y telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación. Y además de reconocer esas siete categorías, también se podrán otorgar hasta cinco menciones especiales en función de la calidad de los proyectos que se presenten. Por otra parte, el consejero de Desarrollo Sostenible ha presentado la campaña La inacción no es opción, una campaña que pretende alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias que tiene el aumento de generación de residuos y su impacto en la naturaleza. Solo nuestra comunidad aglutina 900.000 toneladas de residuos domésticos, que podrían reducirse con hábitos como el reciclaje. Queremos también trasladar la importancia que tiene que entre todos seamos conscientes de la importancia de la separación de residuos en origen, de depositarlos en el contenedor correcto y también de practicar no las tres sino las cuatro R's, la de reducir, la de reutilizar, reparar y reciclar esos residuos. La campaña integrada por cinco vídeos en los que se invita a reflexionar cómo influyen las acciones cotidianas en la generación de residuos será difundida en los medios y redes sociales de la Junta. El objetivo a que tomemos conciencia y pasemos a la acción.